Muy buenos días, mi gente, una vez más por aquí viene con una de sus reflexiones. Señores, quiero hacer o quiero dar mi opinión sobre el video que hice yo de la religión y porque yo llego a la conclusión de que la religión cristiana es completamente superior a la yoruba. Es mi opinión, yo no quiero que ustedes cambien su opinión, ustedes sigan practicando lo que ustedes quieran. Pero lo que más me llama la atención es con la facilidad que un santero o que alguien que practica la religión yoruba te dice a ti que el esguá y el mayá es capaz de hacerme daño a mí por burlarme de ellos, supuestamente, ¿no? Que me van a dar mala salud, que me va a ir mal en la vida. O sea, esta gente, cuando tú eres sacerdote de la religión yoruba, yo creo que tú tienes que ser una persona de paz, ¿no? Creo yo, entiendo yo, y no desearle mal a nadie. Así, esa persona esté equivocada. Pero es un patrón que se repite y se repite y se repite. Tú lo que eres es un falto de respeto, tú le faltas el respeto a los santos. Los santos te van a castigar. Al momento, el odio se le sale así al momento. Por lo contrario, una persona cristiana, tú le puedes faltar el respeto a Dios. Y esa persona, lo que va a hacer, si verdaderamente cree en Dios, lo que va a hacer es predicar por ti. Lo que va a hacer es Dios te va a hablar algún día, mijo. Pero muy pocas de estas personas, tú la vas a ver ofendida. Muy pocas. Ellos dicen, algún día Dios tocará tu corazón, pero es una paz y una calma. Y te digo una cosa, yo sé que en las dos religiones hay gente buena y hay gente mala. Pero este patrón de negatividad, de agresión, se repite más en la religión yoruba. La otra es que los babalados, toda esta gente, tú los ves, ya, la boca llena de oro, llena de cadena, llena de anillos. Para ellos demostrar que son los súper babalados. Mientras que tú veas a los cristianos súper modestos. Y puede ser un ladrón, ¿ok? Puede ser un ladrón, puede ser lo que ustedes quieran, lo puede ser. Pero se ve más agresivo el babalado. No sé por qué me parece esto a mí, ¿no? Es mi opinión. Y la última es que para tú hacerte babalado, para tú poder hacerte santo, para tú poder hacer todas estas cosas, tú tienes que pagar una tremenda cantidad de dinero. Y para tú creer en Dios, y para tú ser cristiano, lo único que tú tienes que convertirte en ser buena gente, caminar bien por el camino de la vida, no hacerle mal a nadie, y tener fe en algo que haya de arriba. Por eso creo que la religión cristiana es completamente superior a la yoruba. Y no espero que nadie se ofenda con mi comentario, pero ustedes son los que han demostrado estas diferencias, ¿no? Así que espero que tomes algo positivo de esto que te estoy diciendo. Y aunque alguien ofenda a tus santos, el que no lo está ofendiendo eres tú. No te faltes tú, no le faltes a tus santos. Tú no puedes, como te digo, hacer que la opinión de otra persona te haga parecer a ti mala persona, ¿ok? Mantente en tu camino y deja que los que fallen sean los otros. Siempre, siempre demuestra amor. Aunque no te gusten los comentarios de los demás. Nos vemos en la próxima reflexión en el día. Bye. ¡Suscríbete al canal!